Empezate ¿Eh? Especial 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 Cuando nos volvimos a bajar, ¿no estaba en la casa? Más cerca que en un servicio profesional No ¿Viva la abriga más? ¿Viva la abriga más? ¿Viva la abriga más? ¿Viva la abriga? ¿Viva la abriga más? ¿Viva la abriga? ¿Viva la abriga? ¿Viva la abriga? El lápiz no lo he tenido bien. Le llamo la dejo para que para ver. Sí, hace lo quiso. ¿De pa' qué lo quito? Porque ya no lo vi. Ay, ya hace lo quiso.